Nos conmueve a todos. Bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Hola Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, un hombre que había recibido ya una condena a prisión perpetua y hoy recibió una segunda condena. Estamos mostrando imágenes de este hombre que hoy tiene 66 años, pero les vamos a contar un poquito la historia, vamos a hacer cronología para explicar exactamente qué es lo que pasó. ¿En qué año sucede? ¿En qué año sucede? Se lo vamos a mostrar ahora. Cronológicamente en esto, cómo pasaron los hechos puntualmente, cuándo fueron las condenas. Entonces, acá tenemos, en el año 2008, tenemos que denunciar la desaparición de su hijo Carlos García, que él tenía en su momento 20 años el hijo. Él que dice que iba en su auto, que su hijo, porque esto es lo que está en la justicia en Maipú, la denuncia que hace él el día 28 de junio del 2008, que su hijo se quiso bajar del auto, habla de un tema de drogas y demás, y desaparece el hijo. Nunca más apareció. Eso ocurrió en el año 2008. En el año 2011, encuentran restos óseos que muchos años después, ahora vamos a contar cuándo, se dan cuenta la policía y científica que son compatibles con el hijo, con Carlos García. Pero en realidad lo que pasó es que en la valle, encuentran cerca de una ruta restos óseos, nada más. En el año 2015, el hombre mata a su esposa, que es Elina Carmona, quien tenía en ese momento 57 años, lo mata de disparos en la cabeza, y deja el cuerpo tirado en el departamento de la valle, a 10 kilómetros de donde se encontraron estos restos óseos, que no se sabían que eran del hijo hasta después. En el año 2016, recibe el hombre la condena por el asesinato de su esposa, por Elina. Nada se sabía ahí del hijo. Nada, claro, el hijo desaparece. Estaba desaparecido. No, desapareció. La verdad que la policía lo buscaba, los familiares dicen lo buscamos hasta el último día, hasta que finalmente, en mayo, se pudo, en mayo del año pasado, se pudo cotejar en realidad que esos huesos pertenecían finalmente a ese chico. Diez años pasaron. Pasó muchísimo. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no existía el laboratorio de huellas genéticas en ese momento. Claro, en aquel momento, en 2011, cuando encuentran esos restos óseos, nadie sabía de quién eran. Después, por eso nosotros ahora ponemos pertenecientes a su hijo, eso lo sabemos ahora, a partir justamente del cotejo, Marcela, pero en aquel momento quedaron como... Eran restos nomás. Eran restos, como tantas veces cuando encuentran, y por ahí no se sabe de dónde son. ¿Qué es lo que pasó? Que se inaugura finalmente el laboratorio de huellas genéticas aquí en la provincia de Mendoza, hace no tanto tiempo. Cuando matan a la mujer, ingresan, todo lo que tiene que ver con la genética, digamos, con sus huellas, al laboratorio aquí en la provincia de Mendoza, y luego cuando ingresan estos restos óseos, finalmente se los puede cotejar. ¿Se sabe por qué matan en algún momento a su mujer? No se sabe, nadie lo sabe. No lo sabe el fiscal ni tampoco los familiares. Si les parece, escuchamos al fiscal. Puicio abreviado entonces, recibió la segunda condena a prisión perpetua. Primero por la esposa y ahora por el hijo. Las razones por qué lo asesinó no están establecidas. Sí están establecidas las cuestiones materiales. Es decir, que el chico murió de tres disparos en la cabeza, que su cuerpo fue arrojado en el kilómetro 37, y que luego de varios años se pudo lograr identificar ese perfil genético de la persona que había sido arrojada en el kilómetro 37, con un perfil genético que ya contaba el cuerpo médico forense, que era el perfil genético de la madre, que la madre también había sido asesinada en unos kilómetros más adelante, en el kilómetro 49 aproximadamente, la ruta 142, y es en definitiva esa serie de indicios más otra prueba que se produce la que nos permite establecer que efectivamente el autor de este hecho era la persona que había asesinado a la señora Carmona y luego, y previamente ya había asesinado a su hijo. Ahora, ¿los asesina en qué lugar y después los lleva a ese lugar para enterrarlo? ¿A cuánto es su domicilio? Eso es lo que no se ha podido establecer concretamente por una cuestión de que no se tenía la prueba sobre si los mató en algún lugar determinado y depositó los cuerpos en ese sector o en esa zona o si definitivamente los mató en ese lugar. Pero lo concreto es que efectivamente es la misma persona quien habría dado muerte en primer término a su hijo y luego años posteriores a su esposa, pero el hijo se puede establecer recién en mayo de este año. ¿Pero estaban enterrados los dos cuerpos? El primero de los dos cuerpos, que es el que nos toca investigar a nosotros, porque el otro hecho fue investigado en el 2015 por otra fiscal, en el caso nuestro sí estaban semi-enterrados. ¿El hijo? El hijo. ¿Semi-enterrado cómo sería? Semi-enterrado es que, bueno, con el transcurso del tiempo probablemente el clima, los factores climáticos, en su momento estuvo enterrado y ahí se ha ido desenterrando a raíz del viento, la lluvia, los animales que fueron comiendo aquellas otras partes del cuerpo que había quedado. ¿Qué pasó hoy en el juicio? ¿Por qué se hace abreviado? ¿Qué expresó él? Bien, en el juicio, en el caso hoy se planteó un acuerdo ante el juez de garantías, el acuerdo que había llegado a la fiscalía con el abogado defensor, es decir, resolver esta causa de manera simplificada, mediante un juicio abreviado, donde el señor reconoció su responsabilidad en estos hechos y a raíz de estos hechos fue condenado a la pena única que establece ese tipo penal, es decir, a la pena de prisión perpetua. Ahí decía el fiscal, mayo de este año es cuando se hace el cotejo, finalmente se logra, porque ustedes saben que se inaugura el laboratorio, pero de a poco, digamos, se fueron incorporando todo el material genético y ahí se descubre que en realidad esto que tenía que ver con el material genético de los restos óseos del hijo coinciden con los de la mujer. Increíble que haya pasado. Increíble lo que pasó. Si les parece, escuchamos a un familiar, ella es la hermana de la mujer del señor y sería la tía del chico que fue asesinado por este mismo hombre. Escuchamos. ¿Por qué mata a tu hermana? ¿Por qué mata al hijo que tenía 20 años? Es que eso es un misterio para todos, porque él era un tipo súper tranquilo, súper bueno. Todavía no podemos entender, mi sobrino era un poco rebelde, pero no era motivo. ¿Creen que la llegó hasta el lugar donde había enterrado al hijo y ahí mata a la mujer? Sí, ahí la mata ella, la mata de cuatro balazos acá atrás en la cabeza y mi sobrino tiene tres balazos acá en la cabeza, o sea, con la misma arma. Las mata los dos con la misma arma. ¿Cómo era su personalidad? Era un tipo tranquilo, hogareño, familero, bueno, nunca tuvimos sospecha, pero de nada. Hemos convivido con él casi ocho años después que asesinó a mi sobrino y él siguió festejando navidades, año nuevo, cumpleaños. ¿Y él qué decía del hijo? Supuestamente se había ido del auto, él iba manejando y supuestamente se bajó del auto. Claro, que él iba manejando, el Carlito pegó el volantazo y se baja en el 25 de mayo allá en Rodó del Medio. Entonces, esa misma, eso fue al mediodía. Como a las tres de la tarde mi hermana me llama y me dice que me venga a la casa de ella porque el Carlito se había escapado que lo fuéramos a buscar. Bueno, y lo hemos estado buscando hasta hace que nos avisaron que habían encontrado el cuerpo. O sea, que gracias al cotejo de ADN se comprueba que los restos encontrados en el 2011 eran los de mi sobrino. ¿Encuentran restos o huesos encuentran? ¿Y ahí cómo se hace el cotejo? Por el ADN de mi hermana porque como él no tenía antecedentes y mi hermana tampoco y nadie de la familia esos restos quedaron ahí. Cuando pasa lo de mi hermana le piden los antecedentes, le sacan el ADN, entonces la máquina que nueva esa que tiene la policía larga la coincidencia de que es madre e hijo. ¿Tu hermana sufría violencia de género? ¿Era agresivo el señor? O sea, ¿qué explicación se le puede encontrar a todo esto? No, no, para nada. Quiero decir que, bueno, que le agradezco enormemente al señor Torres y en especial al señor Bergamín que él me prometió el ayudante del señor Torres de la fiscalía que él me prometió que se iba a resolver todo esto y que yo creo mucho en la justicia porque la justicia llegó para nosotros llegó y bueno, es un capítulo que vamos a cerrar doloroso pero se le puede cerrar que sea con la sepultura o que lo podamos sepultar junto con su mamá que es lo que ella quería encontrar. Bueno, es fundamental eso que dice. Y la gran pregunta, recién estábamos hablando con ustedes que dicen, bueno, ¿por qué lo mató? La verdad que nada se sabe, en la investigación no hay nada en la causa. Lo que creen los familiares, voy a decir lo que cree la señora y lo que creen es que la mamá se dio cuenta en algún momento que algo mal estaba pasando, o sea, que podría haber pasado esto que lo podría haber matado. Y me quedo con esa parte, ella quería encontrarlo, habla de la hermana. Claro, y creen, nos contaban que creen que llevó a la mujer para decirle, mirá donde está enterrado tu hijo para mostrarle el lugar y ahí ocurrió, porque no tiene más que disparos la mujer, cuando llegaron al lugar, según nos dicen los familiares de ella, la mata en ese lugar y no la entierra ella, la deja cerca a 10 kilómetros más o menos o en la zona, es a 10 kilómetros del lugar donde enterró a su hijo, medio enterró, estaba medio enterrado. Marcela, lo que podemos inferir es que al menos la familia tiene una presunción de por qué mató a su esposa, lo que no se sabe es por qué mató al hijo. Ahí no se sabe, no, no, no. Que fue el primer asesinato que cometió. Alguien debería contar cómo era la relación padre-hijo. Tremendo, tremendo. Habrá que ver si la justicia sigue investigando para determinar qué fue lo que pasó. No, el fiscal dice que no hay nada puntualmente sobre eso, que no pueden determinar por qué, no había nada puntual que hubiera alterado al padre a matar a su hijo.